Anonymous. La NASA está a punto de anunciar el descubrimiento de vida extraterrestre. Actualidad y noticias del mundo. Un tema que está causando revuelo en la opinión pública, tras las últimas declaraciones infundidas en estos últimos días, para nadie es un secreto que la NASA tiene un departamento específico para el descubrimiento y contacto con seres de otros planetas. En el mundo se escuchan muchas teorías al respecto, unos que son solo especulaciones y que no existe tal posibilidad de un contacto alienígena, otros que se está preparando una gran conspiración mundial, donde se engañará a toda la humanidad, otros aseguran que la Tierra será invadida y conquistada por alienígenas. Y otros según la escritura bíblica y el libro de Nook, son ángeles y demonios que rondan la Tierra. Lo que sí es claro en medio de todo este tema, es que el mundo está siendo preparado desde mucho tiempo atrás para un acontecimiento de gran magnitud. Hoy en la actualidad, la NASA está a punto de anunciar el descubrimiento de vida extraterrestre. La declaración de Anonymous está basada en una serie de recientes descubrimientos de la agencia espacial estadounidense. El grupo de activistas Anonymous afirma que la agencia espacial estadounidense, la NASA, anunciará muy pronto el descubrimiento de vida alienígena inteligente. La NASA dice que los alienígenas están al llegar, escribió el grupo en su página web. Es muy probable que muchos otros planetas en todo el universo albergarán vida inteligente mucho antes que la Tierra, reza el mensaje. La sugerencia del colectivo está basada en una serie de recientes descubrimientos de la NASA, junto con comentarios hechos por uno de los portavoces de la agencia durante una audiencia del Congreso en abril, titulada Avances en la búsqueda de vida. La NASA dice que los alienígenas están al llegar. El profesor Thomas Urbuchen, administrador asociado del directorio de misión científica de la sede de la NASA en Washington, recordó en la audiencia los recientes avances de la agencia espacial, como el descubrimiento de hidrógeno en Encelado, una de las lunas de Saturno, y los resultados de la observación de los océanos de la luna Europa de Júpiter. Estos descubrimientos presentan el potencial de la vida, aseguró. Teniendo en cuenta las diferentes actividades y misiones que buscan específicamente pruebas de vida extraterrestre, estamos a punto de hacer uno de los descubrimientos más profundos y sin precedentes en la historia", dijo Urbuchen durante la audiencia del Comité para la Ciencia, Espacio y Tecnología de Estados Unidos. Esta semana, Anonymous también publicó un video en el que cita comentarios de expertos sobre alienígenas y avistamientos de ovnis. Además, un misterioso objeto invisible con masa planetaria se encontraría a las afueras del Sistema Solar, afirma un equipo de investigadores de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, en su estudio publicado en la revista Astronomical Journal. Los autores del estudio sugieren que el tamaño de este cuerpo planetario oscila entre el de Marte y la Tierra. Además, la presencia de este desconocido objeto de masa planetaria explicaría por qué el plano orbital de nuestro Sistema Solar está deformado en los confines del Cinturón de Kuiper. El Cinturón de Kuiper se encuentra más allá de Neptuno y alberga una gran cantidad de pequeños cuerpos helados. Todos los planetas del Sistema Solar orbitan alrededor del Sol en el mismo plano, pero según las mediciones hechas en esta investigación, la inclinación orbital de este misterioso objeto es de unos 8 grados con respecto al plano de rotación de los demás planetas. Actualidad y noticias del mundo.